La barra, ayúdenme A ver otra vez, todos, todos Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas ¡Volveré! ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice, espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo mío ¡Volveré! ¿Por qué difícil es Vivir sin tu amor? ¡Vamos! ¡Volveré! 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 La rosa que un día me has dejado, ya se ha secado Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame ¡Por qué! Piensen hoy siempre así, que el tiempo pasará ¡Vamos! Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo volveré Piensen hoy siempre así, volveré ¡Vamos! Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Ella convivió la noche a mi